El amor de los perros La taca es para Julieta El hombre de su valor y su corazón La taca, la taca, corriendo gran peligro La taca, la taca, persigue el mal malvado La taca, la taca, y si esta vez a casa Pronto ganarás con él La taca, la taca, juega con tus amigos La taca, la taca, a un juego divertido La taca, la taca, el de los mosqueterros A luchar Eran uno, dos y tres Los famosos mosqueterros El pequeño da taca Siempre va con ellos A mis contas, todos son Los tres mosqueterros Sus hazañas más de mil Matar a uno y hacer ruido Vale, vale, está en la bomba en B Pero que va a colocar Mátalo Me voy a tirar encima, a ver Lo mato o no No, mátalo, mátalo Pero le voy a hacer ninja en la bomba Fica que estoy contigo arriba No Con tres trenes Los tres Madre mía, tío Que ninja Viaja, Dani, como que Hostia, que bueno Esta serie promete La quito yo, doy la vuelta ¿Qué hace, tío? ¿Qué está haciendo? ¿Qué estaba haciendo, tío? ¿Pero qué estaba haciendo? ¿Por qué no dispara? ¿Por qué no intentó huir ni nada, tío? ¿Por qué está atrapado? Porque estaba conmigo y saltando a la vez Joder, esto tengo que vermeló en el cine, tío Que surrealista, tío Hostia Hostia No se enoje nomás